La estudiante de diseño Gabriela Salazar aceptó haber plagiado los dibujos de distintas artistas para ilustrar el libro La maravilla de ser mujer de la experta en moda Pilar Castaño. En diálogos con diferentes medios de comunicación, la ilustradora neoyorquina Katie Rogers afirmó que además de haber plagiado los diseños de Inley Haynes, Salazar también plagió sus dibujos. Esto lo descubrió cuando una persona que sigue su trabajo y conoce a la perfección sus ilustraciones, la informó haberlas visto en el artículo sobre el estreno del libro en la revista Vogue. También aseguró que los dibujos eran exactos y que no hay manera de decir que los tomó como ejemplo. Finalmente, Rogers indicó que no está segura si la solución sea que la editorial recoja el libro y corrija la firma, ya que hay varios ilustradores involucrados. Además, reconoció que aunque Salazar es joven y está empezando su carrera, no basta con reconocer el error.